Empieza la temporada de frío y siempre tienes problema para escoger qué fragancia ponerte para ir a la oficina. El día de hoy te voy a salvar de eso porque yo te traigo tres opciones que son bastante buenas para ir a la oficina sin ser tan ruidosas, sin molestar a la gente, pero deliciosas. La primera que traigo para ti el día de hoy viene de La Tafa y se llama Oud Mood, una fragancia súper árabe, una fragancia que tiene un toque dulce, rico, tiene por ahí las notas de rosa, azafrán, tiene la nota de caramelo. Es una fragancia dulcecita que incluso puede llegar a ser una fragancia unisec. Sin embargo, no es una fragancia molesta, aunque tenga la nota de Oud, tiene un Oud muy controlado, tiene un dulce también muy controlado. Es una fragancia que va a empalagar a las personas para nada y tiene ese toque acogedor, tiene ese toque como la de By the Far Play de Mason Margiela. Si te gusta ese tipo de fragancias así acogedoras, así que te hace sentir rico en invierno, que te hace sentir así como que muy apapachador, muy apapachado. Esta fragancia de Oud Mood de La Tafa es una fragancia que te va a rendir mucho tiempo, una fragancia que dura bastante bien. Vean el color del jugo, es una fragancia bastante rica y una fragancia que te recomiendo. Si no sabes qué utilizar en la oficina en tiempo de invierno, en tiempo frío, esta te va a ayudar a que sobresalgas ahí sin ser tan molesto. Si ya quieres ir un paso más arriba y quieres una fragancia buena para invierno, para tiempo de frío, pero que sea una fragancia elegante, que sea una fragancia súper masculina, nada de dulcecito, nada de esas cosas, te recomiendo que utilices entonces la famosa Encre Noir, esta fragancia de Encre Noir con notas como ciprés, como vetiver, la nota de madera de cachemira. Esta fragancia súper, súper rica, súper diferente, una fragancia sí algo oscura, una fragancia súper masculina, una fragancia muy diferente a todo lo que tú usas. Así que créeme, estoy seguro que con esta fragancia te vas a distinguir, la gente va a voltear las miradas y aquí va a decir, ¿qué trae este hombre? Porque es una fragancia de veras súper deliciosa. Y también lo mejor de todo es que es una fragancia barata y que te dura las miles de horas en tu piel, fácilmente de 8, 9, 10 horas en tu piel, con una proyección bastante buena, sin ser una fragancia molesta ni escandalosa. Y ya por último, una fragancia que es encantadora, que es ideal para tiempo de frío, en la oficina esta de Armani Code, pero la versión Absolute y es mi fragancia, por cierto, del día de hoy, así que me pongo otros esprayazos. Una fragancia de veras riquísima. Si a ti te gusta la línea de Armani Code, esta fragancia, algo similar a la Armani Code Profumo, sin embargo, le bajaron un poco al dulce, le pusieron semillas de zanahoria en lugar del cardamomo y acompañado de otras notas como tonka, por ahí vainilla y otras cosillas. Hace que sea una fragancia rica, deliciosa, dulce, también acogedora, encantadora. Que si a ti te gusta la línea de Armani Code, esta fragancia por ahí, obviamente, tiene el fondo, la herencia de esta fragancia de Armani Code, así que pudiera ser que te recuerde a la original de Armani Code. Sin embargo, esta escribe su propia historia, así que si tú no sabes qué utilizar en tiempo de frío, esta de Armani Code, pero la versión Absolute es una fragancia bastante rica, una fragancia que también tiene una muy buena proyección y duración. Estamos hablando de 8 o 9 horas y de proyección fácilmente las 3 o 4 horas, así que muy buenas fragancias para tiempo de frío en la oficina, estas que te acabo de mostrar. Si no tienes ninguna de estas que te acabo de mostrar, te recomiendo que vayas y busques alguna, porque estoy seguro que te van a encantar y estoy seguro que me lo vas a agradecer, porque son fragancias buenas, baratas, duraderas y accesibles todavía en el mercado. Me despido con esta, unos esprayazos más encantadora esta fragancia para la oficina. Yo soy Manny Aceves y si ya lo sabes, que ver bien es una opción, es una necesidad, así que hazlo siempre. Cuídate mucho, pásala bien los dos por aquí en un próximo video. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. ¡Suscríbete al canal!